Hola, hoy os queríamos comentar un tema de las páginas de Generator y es cómo añadir el widget a vuestro landing en Generator. Esto, solo comentar que se puede hacer directamente en la landing, no hace falta hacerlo a nivel de proyecto, sino que en cada landing podemos tener un widget específico. Esto lo hacemos aquí, en el tracking, aquí es donde metemos nuestro widget de Whatsapp. Esto es porque antes, aquí, si vamos a nuestros proyectos, dentro del proyecto, podemos tener un proyecto con varias páginas. Entonces, os voy a enseñar un caso. Aquí tenemos un proyecto de una web que está hecha en varios idiomas. Entonces, esta página, ves, está en inglés, alemán, español, francés. Entonces, tenemos varios idiomas, varias páginas. Entonces, claro, queremos un widget en cada idioma. No queremos el mismo widget para todas las páginas. Entonces, claro, esto antes sería aquí a nivel de proyecto. Nos venimos aquí y en avanzado, aquí estaríamos metiendo el widget. Claro, esto hace que el widget sea siempre el mismo en todo el proyecto y eso es algo que no queremos. Vamos a guardar este cambio y lo que hacemos, volvemos a nuestro proyecto. Y ahora, en cada página de nuestro proyecto, podemos incluir un widget específico. Haremos uno para inglés, haremos otro para alemán, haremos otro, uno para cada idioma. Aquí, en este icono, aquí metemos nuestro widget. Vamos a guardar. Guardamos los cambios y ya copiamos el enlace para que lo podáis ver y así ya vemos cómo quedaría. Esto nos permite que ahora, ves, tenemos un widget en inglés. Perfecto. Pero si me voy a la página en otro idioma, pues no voy a ver ese widget. O sea, ahora tengo que crear el widget. Bueno, me cojo alemán, por ejemplo. O sea, ahora tenemos que ir a cada, a cada, ¿sabes? Esta es la página en alemán. Ahora tenemos que hacer un widget para cada idioma y ponerlo. ¿Vale? Que eso es ahora la tarea que tengo por delante. Pero que sepáis eso, que sepáis que no hace falta meter el widget a nivel de proyecto. Lo podéis meter a nivel de página. ¿Vale? Nada, espero que os ayude y seguimos. Chao.